Soy Ruby Gilman, mitad adolescente, mitad Kraken gigante. Enséñame a usar mis poderes. ¿Ojos en láser? ¡Cómo los apago! ¡Ah, adolescentes! Soy Ruby Gilman, esta es mi familia. ¡Qué vergonzoso! Ya están parejos, ¿ok? Tenemos un gran secreto. Nos convertimos en Kraken gigantes que protegen al mundo de las malvadas sirenas. ¡Doc, doc! Soy Ruby Gilman, Kraken adolescente.